Bien amigos, quisiéramos darle a conocer algunas personas conocidas que han fallecido en esta semana que terminó y en la que se inició el domingo día de ayer. Falleció el ingeniero Juan Antonio Estefan Hasbun, Johnny Estefan. Falleció Fernando Arturo Roques Huelmón, el doctor Huelmón. Bueno, falleció el señor Juan Alfredo Vialli Lama, juez del Tribunal Superior Electoral. Falleció y fue sepultado ayer el doctor Luciano Martínez Pérez, médico, cirujano, amigo, fue sepultado ayer en el cementerio de la Máximo Gómez. Bien, la prensa de hoy trae unos titulares que merecen que nosotros hagamos un pequeño comentario. 15 mil haitianas en lo que va del año, en cinco meses, dieron a luz en maternidades dominicanas. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo llegan? Si llegan, tienen que dar a luz. Porque es imposible a una señora que llegue en trabajo de parto preguntarle nada, nada, ni siquiera su identificación. Hay que el médico, su obligación es a un ser humano darle atención médica. Pero hay que preguntar, ¿de dónde viene? De Cabo Haitiano. Bueno, ¿cómo llegó a la, Pedro Enrique Sureña, a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia? Bueno, vino porque la trajeron. Porque ella no inició una caminata en Cabo Haitiano de 450 kilómetros a la maternidad. Entonces, quiero nada más añadir algo. Una mujer dominicana con visa norteamericana que vaya a comprar un boleto o que se vaya a montar en un avión para viajar a Estados Unidos y el empleado vea que esa mujer está embarazada, aunque tenga visa, no la puede montar en el avión. Porque esa persona va a dar a luz en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la ley es al revés de la de aquí. Que si nace allá, es norteamericana. Entonces, ellos no permiten que una embarazada entre allá. Bien, otra cosa. El tema de Canadá. Canadá solicitó antes darle inmunidad a ese personal que va a manejar el tema haitiano desde aquí. A pesar de que la Cancillería negó, yo le dejo a ustedes que piensen en la posibilidad de que Canadá, que es un país que tiene regulaciones similares a la de Estados Unidos, va a venir a la República Dominicana en un momento que ni siquiera hay embajador de Canadá. Y va a entrar, porque aquí no hay embajador de Canadá tampoco. Es como una coincidencia. Y va a abrir una oficina para darle asistencia a los haitianos. No, no. Eso tiene que haber sido con una conversación previa. Solicitaron inclusive inmunidad para ese personal. ¿Qué quiere decir? Que ese personal tenía los mismos privilegios que tienen los diplomáticos en República Dominicana. Si quieren información, pueden perfectamente comunicarse con el expresidente Hipólito Mejía Domínguez que le ofreció las mismas condiciones al personal militar que servía en Haití durante la ocupación norteamericana en Haití. Cuando un militar o miembros de el gobierno de los Estados Unidos radicado en Haití venían a territorio dominicano tenían inmunidad total mediante una carta que en un momento se le pidió al presidente que la sometiera a al Congreso. De manera que eso no es nada nuevo. el sargazo sigue siendo motivo de problemas y cada día es más frecuente. No sabemos realmente algunos detalles del sargazo. sí sabemos que para algo va a servir. Sabemos también que colectarlo es costoso pero ya Punta Cana nos está enseñando a resolver parte del problema cuando llega a la costa vamos a ver qué uso se le va a dar. Hay un tema que aquí cuando se trata de darnos piquetes en los ojos se ponen de acuerdo todos esos países y lo hacen a dúo nosotros quisiéramos decir que cuando a ellos les interesa disfrazar una información no son tan agresivos cuando se trata de que deben de dar explicaciones como esta. Hace unos días el señor Christopher Dodd anunció que Estados Unidos tenía un programa de 85 millones de dólares para desarrollar en el país energía alternativa y que eso podría ser parte de una de esas modalidades de empresas público privadas él lo anunció pero esta oferta debe de ser licitada y aprobada por el debido departamento en Estados Unidos y está bajo el programa de energía limpia que son eólica solar y gas natural que el gobierno americano propicia pero nosotros conocemos bien los repugios demócratas los demócratas es un partido muy especial tiene una proclividad por las minorías porque como el partido el primer partido que se funde en Estados Unidos formal es el republicano que usted puede o no estar de acuerdo porque es la esencia de esa nación y los demócratas pues para poder hacer el volumen de simpatía o de votos que necesita se han ocupado de recoger todas las minorías los negros los latinos las mujeres los homosexuales a eso se debe que ustedes vean en los gobiernos demócratas tanta promoción con la banderita de LGTBD ayer inclusive en Italia el propio embajador de Estados Unidos marchó en una marcha gay pero en una forma inusual cada día con más vehemencia ellos tendrán sus razones pero volviendo al tema de los 85 millones a pesar de todas esas licitaciones nosotros estamos seguros de que que es raro que sea Cristo Ferdot el hombre que tiene mayores informaciones sobre República Dominicana en todos los gobiernos y sobre todo en los demócratas y que ustedes van a ver el destino que va a tener esos 85 millones no es que se lo van a robar porque es imposible allá pero tienen la forma de que sea gente de ellos así como ustedes vieron que ha llegado a ese partido son los concesionarios de las minas en Haití y como un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos aquí durante muchos años fue un alto ejecutivo de barrigol antes de convertirse en barrigol es decir que nosotros lo que les queremos pedir es que ustedes verán como ese senador y sus amigos dominicanos terminarán manejando esos 85 millones de dólares porque ellos saben hacer las cosas y en este caso no va a aparecer dot como socio de la empresa que maneje esos 85 pero va a aparecer un amigo del local ustedes verán denle seguimiento a ese asunto queremos decir que frente a tantos problemas volvemos a repetir que con todos esos problemas que hay de la lucha contra la corrupción de la necesidad de que un gobierno gane en primera vuelta y que no nos aboquemos a un año completo de elecciones señores desde ahora hasta agosto del año que viene vamos a estar envueltos en temas electorales nosotros volvemos y repetimos esto está muy complicado porque el país no se pone de acuerdo y aunque se hagan las elecciones porque es necesario hacerla que chavina del continúe lo que inició en el 20 hasta el 24 hasta el 28 8 años ya con la experiencia con las crisis bajo demostrando que en la medida que ha podido ha resuelto muchas cosas naturalmente la mayoría están por resolver porque el sector político se ha encargado de complicar más las cosas mira él tiene dos grandes obstáculos primero sus dos grandes aliados electorales se han convertido en puntas de lanza en contra del gobierno quienes son tres su propio partido Guido y Ramón Leonel Fernández aliado definitivo con candidatos comunes con él que va a tener que pelear en las elecciones y tercero los Estados Unidos no es posible mire si ustedes cogen un reloj no pasan 24 horas sin que en algún momento en algún punto haya una presión de parte de Estados Unidos entonces esos tres sectores deben de sacarle un poquito de bandera blanca a este gobierno y dejarlo tranquilo que gane bueno que gane porque quien es primero si está haciendo el esfuerzo que lo dejen quieto Haití tiene que tener dos pies en sitios distintos mira el caso de Canadá una oficina una oficina que no es más que para facilitar la vida de los inmigrantes haitianos por eso es desde aquí pero lo que están es formalizando una situación a lo mejor hasta conviene demasiado problema demasiado problema aquí se destapó otro elemento que todavía no ha tomado la suficiente fuerza para que el país lo entienda todo el mundo sabe que los presupuestos electorales no son suficientes si tomamos en cuenta lo que da la junta a los partidos eso no da ni para los locales ni para mantener los locales pero los empresarios que tradicionalmente financiaron partidos son ya lo suficientemente tigres para quedar bien con todos y la suma que ellos tienen destinada a la política la dividen entre los tres o los cuatro que tienen posibilidades como un método de protección ese es uno legal porque quien le prohíbe a un empresario que ayude a una candidatura presidencial o a un senador o a un alcalde nadie otro los que tienen concesiones exoneraciones por años en el congreso que no se sometan proyectos para quitar esas exoneraciones ayudan a sacar sus sus diputados y senadores aquí vienen invitados que hablan del de un producto que es derivado del bagazo de caña y que una empresa siempre lo ha producido en forma exclusiva como furfural el furfural tiene concesiones desde hace años el turismo tiene concesiones la energía los generadores tienen concesiones para incentivar que el sector privado genere energía cuando estábamos apagados entonces el empresario que tiene protección fiscal ayuda a los políticos para que le mantengan eso quien más los que tienen juegos son los principales cotizadores de los políticos el juego de azar porque en república dominicana acaba de probarse que no era una de que el juego de azar tiene diferentes versiones las bancas de juegos que apuestan a juegos deportivos que ellos le dicen la banca de pelota que son las bancas deportivas y las bancas de las lotos son diferentes esas bancas tienen que pagar impuestos pero aquí hay una modalidad y es que las bancas ilegales son más numerosas que las legales y que las legales son las dueñas de las ilegales y eso para las autoridades le está está difícil a identificar cuando viene a ver cree que está fiscalizando una legal y es ilegal porque es el mismo dueño y tan registrado va el mismo eso hace que el principal cotizador de los partidos sean los dueños del juego de azar pero es más con las declaraciones de Mimilo Jiménez y con la prisión y con las declaraciones de que un candidato alcalde de santo domingo este es dueño de dos mil bancas un solo precandidato tiene dos mil bancas eso no es una pendejada con lo que nosotros estamos hablando eso salió ahí la semana pasada un precandidato dos mil bancas Mimilo dice que los recaudados por Goris Moya él se lo llevó en un en un camión de seguridad del banco de reserva dos mil setecientos millones a un solo candidato en un camión del banco de reserva y cuando tú oye eso y eso se queda así como una pendejada más no esas son cosas que son materia pendiente como es materia pendiente el cual es la razón que nombraron a ese administrador que sustituyó Kiko Tabal en la lotería que encontró Kiko que ha recomendado una serie de resoluciones al ministro de Hacienda que es el verdadero elemento que es por encima de la lotería y por encima del departamento de juegos de Hacienda mira hay que hacer esto pero lo que se declaró acusa un diputado un diputado que es defendido por todos los gobiernos y que todavía en el día de hoy ya a dos meses de la acusación no se ha podido conseguir el juez de la suprema que lo va a que va a implementar ese caso a dos meses porque tiene un poder político y que no es de fulano de perencejo de todos de todos y esa persona que están presos cuando tú vienes a ver están presos porque cobraban deuda cobraban deuda y cobrar deuda un delito no tuvieron que meter el juego y las bancas para poder condenar a los acusados fíjense que en el caso de mi milo que él declara crisóstomo y goris molla se separan en un momento porque parece que uno le cogió miedo al jueguito nosotros no estamos y nada de eso prescribe nada de eso prescribe y esa procuraduría que tiene que estar dedicando su tiempo completo completo a estas cosas dejando de lado que un fiscal y un policía pelearon si investiguen eso ese no es el caso principal de lo que está pasando ellos están enjuiciando no un gobierno están enjuiciando un sistema y lo están concentrando en el tema de la política ya locuar locuar dijo pero yo le di a Binader dinero también esto es mentira pero ya está dicho y ese es el problema cuando usted le he hecho un cubo de cualquier cosa alguien en la cabeza mire limpiar lo es difícil entonces todas estas cosas que nosotros hemos dicho son temas que en la medida que se vayan aclarando le quiero decir a las autoridades correspondientes que tienen que informar esos 85 millones que van a invertir en energía limpia quienes la van a manejar público privada son 85 millones pero son 85 millones que no son préstamos por suerte y que son necesarios pero uno no quiere que le digan abran la oficina de Canadá y después nosotros vamos a decir que no paren el barco en asua para poner la planta y después decir que el barco contaminado no así no se pueden hacer las cosas así no se pueden hacer las cosas hay que hacerla con repos no me importa un carajo esa planta va en asua o no va en asua y el gobierno es responsable la oficina de Canadá va a operar con inmunidad en la capital dominicana o en Dajabón y van a ocuparse de los haitianos oficina que debe tener migración ahora vayan al correo vayan al correo a comprar un sello o mande una carta y miren lo que está enfrente para que vean lo que está pasando en migración aquí cargando migración de cosas que ellos no están en capacidad entonces ahí están las dos oficinas más conflictivas hoy pasaportes y se han hecho un lío con los pasaportes que uno no sabe lo que va a hacer que las libretas que las digitales que el la identificación todas esas cosas están más bien que el carajo pero cuál es la razón por la que no se pueda pasar entonces eso mientras tanto un encargado del negocio sube una banderita de los homosexuales aquí porque hay que atender las minorías y yo le quiero decir hay que tener la cabeza muy bien puesta para no volverse loco porque uno no puede estar interpretando ah no lo que pase tal cosa porque yo si lo sé yo no sé nada a mí hay que decirme lo a mí hay que explicarme o por eso está muy claro pues para usted está claro lo felicito pero para nadie está claro eso sobre todo por una población que no sabe qué hacer entonces lo de Canadá que le pregunten Hipólito que Hipólito se lo dice en dos minutos firmen esa carta a Canadá como él se la firmó a las tropas norteamericanas que estaban cuando Aristide y cuando el problema que hubo en Haití los demócratas hacen su negocio lo hicieron con el oro y parece que lo van a hacer con las plantas y tienen sus socios aquí que se retratan mucho en la isla Saona con los Clinton y con y con los Dodd y ellos saben quiénes son y quieren hacer las cosas muy bien porque tanto que critican nosotros mismos caemos a veces en el error de Tikkikalovic quien es el ideal desarrollador de la zona colonial que importa que en un programa público privado se le diga a esa firma vamos a hacer un programa de rehabilitación de la zona colonial quiero decirle que con la ocupación del banco de reserva del parqueo de Elizabeth la católica y la arzobispo meriño que da las dos calles y con la reparación de la José Reyes no se puede caminar en la zona colonial todas las calles están y la están ocupando de los dos lados porque no caben los carros porque usted tiene el conde peatonal y ningún parqueo entonces la cantidad de disponibilidad es muy poca sin contar que este es un país que todavía no está acostumbrado a parquear lejos de donde trabaja entonces que tiene de malo que si ya los bichinis demostraron que lo que han hecho en remodelación ha sido bueno y lo quieren hacer y tienen los recursos que le entre eso es patrimonio nacional por más que inviertan jamás será de ellos pueden tener todos los títulos del mundo eso es patrimonio de la humanidad la zona con la ciudad primera de américa entreguensela eso no tiene nada de malo en vez de estar entregando república dominicana haití porque no entregan eso que eso si vamos a tener beneficio el hospital más viejo tiene tres cuatro años remodelándose un disparate en el que se invirtió cientos de millones de pesos en el gobierno de leonel y todavía no dicen qué fue lo que pasó usted no puede pasar por la santo omé y el país necesita explicaciones el país necesita explicaciones pero eso problema de a cada acusado ponerle una coletilla física todos los acusados le ponen lavado porque el lavado es prisión y las prisiones ya no tienen cabida ya no se puede poner más gente en prisión porque no hay donde ponerlo entonces cuando es cuando es hoy mismo hoy hoy el colegio médico le dice al gobierno se acabó la pausa vamos a pelear hoy usted no puede tener 10 frentes pero pero nosotros seguiremos con todos estos problemas sin explicación justamente el 19 de junio 19 ese es el uperón hoy es el uperón primera invasión y hoy cumple Luis Abinader 1462 días de gobierno a Luis Abinader le quedan 427 días de esta gestión pedimos que se le dé los 1461 días perdón han pasado 1034 días de los 1461 que fue electo que se le den otros 1461 para ver si la gente entiende y su gente que aquí hay que explicarle a las personas las cosas ayer en un magnífico programa que hizo Soto Jiménez Iván Gatón y Ramón Albuquerque dieron cifras de los alimentos en el mundo es interesante ver como una guerra entre dos países que uno que se para que uno no sabe cuál es uno y cuál es otro porque son iguales Ucrania y Rusia son igualitos se están matando y la gran cantidad de alimento que se produce no es lo mucho y que son autosuficientes sino las carestías que produce esa guerra es increíble como una pequeña guerra en un lugar tiene ese problema vamos a una pausa que se no 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 Gracias.